El gerente general de las Águilas Sibaeña, Ángelo Valle, despejó las dudas sobre la participación de Manny Ramírez en la próxima temporada y con mucha profesionalidad dijo Mike, tienes más puertas abiertas en el equipo, pero no como jugador, ya que estamos reestructurando el grupo para que el puesto de designado sea de otros peloteros. Así se habla, temprano y sin dar muchas vueltas. Gracias. Gracias.